Les presentamos las noticias de hoy viernes 19 de agosto. Cinco presuntos coyotes capturados y 31 migrantes remitidos al IEGM. Policía de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica interceptaron en el kilómetro 203 de la ruta CA-2 Jurisdicción de Colomba, Costa Cuca, Quetzaltenango a cinco presuntos coyotes quienes a bordo de cinco vehículos trasladaban a 31 migrantes irregulares. Reo notificado de orden de captura con fines de extradición. Suman 20 capturas por narcotráfico en el centro carcelario del Mariscal Zavala, Zona 17. Policía de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica notificaron de una orden de aprehensión con fines de extradición a los Estados Unidos a Carlos Amilcar Orellana Donis de 52 años de edad, alias El Chejazo, sindicado de conspiración para distribuir 5 kilogramos o más de cocaína a los Estados Unidos. Capturan a dos presuntos estafadores. Engañaban a sus víctimas a través de mensajes de texto con supuestos sorteos indicándoles que ganaron un pick-up y 25 mil quetzales. Marco Daniel Calderón Ruano, de 21 años, y Adrián Eugenio López Román, de 34 años, Ambos tienen orden de captura por el delito de estafa solicitado por un juzgado de Huehuetenango. Ministerio Público rechaza contenido de comunicado de El Periódico. El Ministerio Público emitió un comunicado en el que rechaza el contenido de un comunicado del medio, El Periódico. La Fiscalía justifica que la investigación contra José Rubén Zamora, director de ese diario, está debidamente sustentada, con lo cual quedó claro que no se trata de ninguna persecución política ni ningún ataque a la libre emisión del pensamiento. El tabaco y el alcohol son las principales causas de cáncer en el mundo, revela un gran estudio. Cerca de la mitad de los cánceres en el mundo se deben a un factor de riesgo determinado, y el tabaco y el alcohol son los primeros en la lista, según un gran estudio publicado. Las medidas de prevención son esenciales, pero no son tampoco una panacea, advierten los autores. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Tali Cruz para Isabalencetv y Radio Fe Lobe.